La política extrema de Estados Unidos no frena la migración. La política de frontera cerrada de Estados Unidos no detiene el flujo de migrantes, pese a los 2.8 millones de personas que han sido deportadas en los últimos tres años. La crisis migratoria se ha convertido en un negocio para las organizaciones criminales que se dedican a la trata de personas. No es solo una oleada de migrantes, es una crisis humanitaria. Como muestra, están los 7.636 niños y adolescentes mexicanos que en el primer trimestre de este año fueron expulsados de Estados Unidos. Soy Cintia López, yo Influyo.